Así es, estamos en ese afán. Los niños han estado esperando, o las niñas han estado esperando este momento y creo que ya es el momento. Entonces estamos con esas ansias de poder representar bien a lo que es el distrito de San Buenaventura. Y bueno, pues cada día que se ha entrenado es para conseguir algo importante, ¿no? ¿Cuántas niñas conforman la delegación? ¿En qué disciplina? Estamos en la disciplina de baloncesto. Son 12 niñas que están viendo. Y bueno, pues como dijimos, estamos con las esperanzas, con la ilusión de poder clasificar a la siguiente disciplina. Muy bien. ¿Ya se les ha dotado todo el material, los insumos, los instrumentos, los uniformes para ir a representar al municipio ya? Sí, ya tenemos en manos lo que son los, la parte de vestuarios, ¿no? En ese caso, los deportivos, las coleras, toda la situación. Quizás nos falta el material deportivo como balones, pero veremos a ver si allá nos llegan. ¡Hola, chiquitita! ¿Vas a ir a Huarina? ¿Juegas básquet, no? ¿Cuál es la que más metes esto del equipo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya se van para Huarina? Sí. ¿Se han preparado mucho? Sí. ¿Quién es la más sesteadora del equipo? A ver. Natalie. 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 Ajá. ¿Ustedes le van a ayudar? Sí. ¿Van a jugar bien? Sí. ¿Están seguras? Sí. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas para Huarina ya? Sí. ¿Has practicado mucho? Sí. ¿Vas a meter más cesto? Sí. A ver, dile algo bonito a la gente de San Buena que se va a quedar pues esperando que ustedes hagan un buen papel. ¿Ah? ¿Van a dar todo de ustedes a la cancha, no? Sí. ¿Van a traer medallas? Sí. ¿Sí? ¿Has practicado sexto de tres o no? Sí. ¡Guau! ¡Qué bien! Felicidades, que les vaya muy bien, ¿ya? Saludos a la cámara, chicas. Chao. Chao.